Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal, el día de hoy les tengo un video que sé que es demasiado pedido por todos ustedes y es de cómo tinturo, cómo pinto mi cabello. Esta tintura o esta pintada de cabello no es con decolorante, es sólo con tinte. Así que bueno, afortunadamente lo hago yo misma y les hice todo un paso a paso de cómo lo hago. No esperemos más y comencemos. Bueno, ya me puse mis fachas de pintura, esta camisa se la decomence a mi novio. Ustedes pueden usar la camisa que ustedes quieran, pero que sepan que si la manchan no les importa mucho que se le dañe. Entonces lo primero que vamos a hacer es mezclar obviamente la pintura que vamos a usar. El color que uso es este, es Colestone Perfect, el número es 1281. Este es de una línea que sacó Colestone Perfect que es Special Glow, sólo colores rubios y de verdad que es excelente. Yo no me hago mechitas, no me decoloro el cabello, sólo uso este tinte con esta agua oxigenada, número 40. A ver, y la mezcla de los dos me hace que me quede el color así perfecto. Por cada onza que utilicen de tinte, de hecho eso lo explica acá, dice por cada onza son dos. Cuando dice uno, dos, en este caso es por cada onza dos de agua oxigenada. Entonces eso es lo que voy a hacer. Lo pueden medir con cualquier vaso o cualquier recipiente que sea en onzas para que sean más precisos. Yo voy a utilizar este, que este es el que siempre utilizo. Y saco el tubito de tinte, viene así. Entonces lo que voy a hacer es que voy a añadir una onza de esto que viene siendo como en la mitad del tubo, porque el tubo trae dos onzas, porque yo solamente me voy a retocar la raíz, entonces con esa cantidad va a ser suficiente. En el caso tal de que se haya quitado el pelo completo, creo que tendrían que usar el tubo completo y serían cuatro onzas de agua oxigenada. Yo voy a utilizar una sola onza de tinte y dos de agua oxigenada. Bueno, ya yo tengo mi onza de tinte, ahora voy a agregar las dos onzas de agua oxigenada. Ok, listo. Entonces aquí ya tengo mi medida. Y lo que voy a hacer es que voy a mezclar todo esto, pero primero lo voy a sacar de acá de este envase y lo voy a poner en un envase más común, porque este es muy incómodo. Entonces lo voy a poner acá para poder mezclar todo. Tiene que quedar una mezcla como esto, que está súper cremosa, no tiene grumos ni nada por el estilo. Así tiene que quedar la mezcla. Eso es muy, muy importante. Entonces, después lo que yo voy a hacer es dividir el cabello en tres. Esta es mi manera de hacerlo, chicas. No estoy diciendo que sea la mejor, yo lo tengo así haciendo de hace mucho tiempo. Siempre yo me pinto el cabello yo misma, cuando es para retucarme las raíces y así me ha funcionado perfecto. Entonces, bueno, yo lo sigo haciendo así. Voy a dividir primero acá una línea recta. Miren cómo ya tengo la raíz aquí. Otro tip muy importante es que ahorita yo cargo el cabello súper sucio. Yo siempre trato de pintarme el cabello cuando tengo el cabello súper sucio para que así sirva como una capa protectora entre el cabello y el tinte. Igual nos va a tinturar perfecto el cabello, pero siento que de esa manera no se maltrata tanto, tanto nuestro pelo. Entonces, me lo voy a dividir a parte de en el medio. Me lo voy a dividir acá. O sea, toda la parte de adelante con la parte de atrás. Entonces, ya esto es lo que vamos a pintar primero y esto es lo que vamos a pintar después. Después de que estoy así como un maria moñito. Voy a comenzar a sacar gajitos desde aquí abajo hasta la parte de aquí arriba. Todo este pedazo. Vamos a irlo dividiendo así recto, recto, recto. Y voy a comenzar a tinturar desde aquí abajo hasta acá arriba. Solo la raíz, porque yo me voy a pintar solo la raíz. En el caso de que sea su primera vez, igual tienen que siempre pintar primero la raíz y luego las puntas para que las puntas tengan menos tiempo porque la raíz dura un poquito más. Y las puntas así no se dañan tanto. Sobre todo si ya tienen el cabello pintado de otro color. Ok, ya van a ver, me lo voy a aplicar. Ok, levanto el mechón y pinto la parte de abajo. Ok, me voy a soltar otro mechón para que vean cómo es la secuencia. Ok, miren, después que me solté el segundo es así. Todos más o menos del mismo grosor, no tan grueso, tampoco tiene que ser ultra mega finito. Pero sí tienen que tratar de que sea finito para que agarre bien el tint. Y así vamos haciendo sucesivamente con toda esta parte de atrás. Ya terminé de aplicarme toda esta parte de acá, miren. No importa que agarre un espacio un poquito más grueso de lo que era la raíz como tal. A mí me gusta hacerlo de esa manera porque así como que aclaró un poquito más lo que ya estaba abajo y así sucesivamente. Y bueno, me queda el cabello más clarito y eso es lo que a mí me gusta. Ya se abrió rápido, Dios mío. Bueno, voy a intentar hablar un poquito más de él. Voy a agarrar ahora este mechón, cualquiera de los dos, es indistinto. Y voy a comenzar a hacerlo de la misma manera como de atrás, de abajo hacia arriba. Voy a agarrar un mechoncito aquí finito y voy a aplicar aquí y aquí en la patilla. Pero con cuidado de no pintarnos la oreja. Y si cae un poquito en la oreja no nos limpiamos. Me limpio, me tengo aquí unas toallitas. Me limpio una vez la cara. Ok, y voy a hacer lo mismo que con el mechón de atrás. Voy a ir agarrando mechoncitos finitos y voy a ir bajando. Y lo hago rapidito. Rubimos el mechón, lo pintamos y echamos para atrás. Y así sucesivamente. Ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Y aquí voy con el último mechoncito. De acá arriba yo los lleno bastante, bastante de tinte. Y vamos a esperar alrededor de 45 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque este tinte es un súper aclarante. Entonces sí tiene que esperarse un poquito más de tiempo de lo normal. Entonces voy a esperar mis 45 minutos. De 40 a 45 minutos y vuelvo un ratico para el siguiente paso. Ok, ya pasaron mis 40 minutitos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar agua. De la manera como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo aquí porque les estoy grabando a ustedes. Pero normalmente lo hago en el baño y en el lavamanos. Entonces me voy a mojar el resto del pelo. Voy a mojar un poquito lo que tengo aquí en las raíces. Y lo voy a distribuir bien por todo el cabello. ¿Por qué? Porque yo necesito solo avivar el color que tengo acá abajo. Para que siempre se vea un color prolijo, bonito. Y solamente lo voy a dejar por 10 a 15 minutos. Entonces vamos a empezar acá. Lo voy a mojar un poquito. Cuando me lo mojo un poquito, esto lo voy a ir restregando. Voy a agarrar mi pelo ya mojado. Si pueden meter la cabeza en la lavamanos o en la ragadera, mejor es más cómodo que esto, créanme. Y lo voy a ir restregando para atrás. Voy a ir haciendo así como si fuera un baño de crema, algo así. Si les queda un poquito de producto, como es mi caso, acá, que quedó un poquito. Voy a agarrar con la mano. Si quieren usar guantes, pueden hacerlo. Yo no lo hice porque nunca me llené las manos. Ahorita que me estoy llenando las manos, voy a ir corriendo a lavármelas inmediatamente. Voy a agarrar una pinzita. Lo voy a dejar de 10 a 15 minutos. Y ya vengo para el tercer paso. Ok, ya han pasado aproximadamente unos 8 minutitos. Y yo ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar un poquito de lo que nos quedó de la mezcla en las cejas. No es para ponernos las cejas rubias, rubias, porque eso se ve terrible. Es solamente para aclararlas un poquito. O más bien como para quitar el color tan oscuro que puedan tener nuestras cejas. Entonces me gusta aclararlo un poquito para que se vea a tono con mi color. Con la misma brochita que hemos usado para el cabello, me voy a pintar las cejitas un poquitito. Ok, ya cuando tenemos las cejas pintadas, esperamos solamente unos 5 minutitos. No se pasen de eso porque si no nos van a quedar unas cejas rubias o rojas o no sé cómo. Solamente es para darle un poquito de claridad a los vellos de nuestras cejas. No para pintarlas de rubia. Voy a esperar estos 5 minutitos en el baño para ya retirarme esto del cabello, de las cejas y todo. Y dejarme mi cabello espectacular. Ya vuelvo. Bueno y miren como me quedó mi cabello. Lo que hago por ustedes. Yo me dejé crecer esa raíz demasiado. O sea, estaba terrible. Solamente para que ustedes vieran realmente el cambio. Miren como me quedó. Perfecto. El color se ve perfecto. Ya tenemos nuestro cabello rubio sin tener que decolorarlo. Que es demasiado importante porque la decoloración daña demasiado y maltrata demasiado nuestro cabello. Espero haberlas complacido que ya sé que me lo habían pedido muchísimo. Y no me voy sin antes recordarle que se suscriban por favor a mi canal. Que esto lo hice con muchísimo cariño. Ustedes no se imaginan todo el trabajo que requiere haberse pintado el cabello frente de la cámara y estarlo grabando. Así que bueno, me hacen el favor y también lo comparten con sus amigas. Para que ellas también vean que tan fácil puede ser pintarse el cabello que no es cosa del otro mundo. Y si les gustó este video denle manito arriba. También recuerden dejarme en la cajita de comentarios que otro video quieren ver de mi. Que yo lo haré con muchísimo gusto para ustedes. Chao, chao.